La pena de muerte es justa y no veo razón alguna para cambiarla. Así se ha referido el líder de la autoproclamada República de Donetsk, Denis Puchilin, a la condena a muerte dictada la semana pasada contra dos británicos y un marroquí, acusados por los separatistas prorrusos de estar en Ucrania como mercenarios y terroristas. Vinieron a Ucrania a matar civiles por dinero, dice Puchilin. Por eso no veo ninguna razón para atenuar o modificar la sentencia. Creo que el tribunal dictó un castigo perfectamente justo para los tres. Occidente considera la sentencia una violación de la Convención de Ginebra. El Reino Unido asegura que no son mercenarios sino prisioneros de guerra, pues servían en las fuerzas armadas ucranianas. Los británicos Seiden Aslin y Sean Pina se entregaron a las fuerzas prorrusas en Mariupol. Según sus familias viven en Ucrania desde 2018 y están casados con ucranianas.